Para el diario Última Hora y para D10 estamos con uno de los ídolos máximos de Olimpia, uno de los referentes que todo hincha siempre recuerda emblemáticamente por aquel último penal que dio la última consagración, la última estrella amarilla que tiene Olimpia en la tercera Copa Libertadores con Mauro Antonio Caballero, que nos recibió con gusto acá en su casa, donde hace lo que él ama, que es enseñar, ya lo que todo, lo que él vivió en su vida y queremos comenzar, profe, ídolo de Olimpia, vamos a comenzar por aquella vivencia que vos tuviste en aquel año glorioso de Olimpia, la última estrella que levantó Olimpia de manera internacional, fue una campaña excepcional desde la fase de grupos y queremos saber algunas que otras vivencias tuyas, profe. Súper bien, muchas gracias por estar acá, por acordarse de nosotros, ¿verdad? Y bueno, estamos haciendo lo que más amamos, así como decir, y bueno, un día especial, como se dice, un cumpleaños histórico de los clubes más importantes de nuestros medios. Ser partícipe y estar en la historia grande de un club tan grande es fantástico y donde uno se siente contento, orgulloso de todas las cosas que ha hecho en el fútbol y que el fútbol también me dio. Soy un privilegiado, un bendecido y bueno, estoy a las órdenes de lo que podamos conversar sobre el tema. Sí, puntualmente y justo hoy es el cumpleaños del club, hoy un 25 de julio, así como en 1902 nacía el Olimpia, hoy sigue siendo un club grande, glorioso, no solamente a nivel local, a nivel sudamericano y a nivel mundial, es uno de los clubes, uno de los 10 clubes con más glorias en todo el planeta. Así que, bueno, seguiste en ese club, profe, llegaste en 1991, 1991, ya te coronaste campeón desde las inferiores. Es más, vivía bajo la gradería del Olimpia, bajo la gradería hacia la avenida España. ¿Viniste de altos, profe? Vine de altos, vine de altos. Empezaron un poquito esta charla, digamos, agregando a lo que vos estás diciendo, que es muy cierto, ¿verdad? Vivía bajo la gradería del club. Ahí estuve, estuve ahí haciendo mi primera vivencia y entendiendo un poco lo que era el Olimpia en ese momento, ¿verdad? ¿A quiénes veías, profe, en ese momento practicando? ¿Y quiénes eran tus referentes? Bueno, en esa época, yo me acuerdo la gente del 90, son los que estaban en auge, en su mejor momento. Y yo tuve mi primer entrenador, fue el profesor Eder Hugo Almeida, fantástico, donde nos ayudó un montón a los que veníamos del interior. Era un soporte demasiado grande para nosotros. Y imagínate, quiero enviarle un saludo de parte en este momento también y el agradecimiento especial, porque gracias a muchos de esa camada, nosotros, los que por lo menos, entre comillas, hicimos caso a la gente, a las orientaciones, estamos hablando en este momento por las tantas cosas que nos sucedió después. Sí. Y justo llegaste en un momento en el cual Olimpia también estaba en un... Sí, en una etapa de transición, digamos. En una etapa de transición, en el 89 la final, en el 90 el campeonato, la segunda estrella, en el 91 de vuelta perdimos la final, se perdió la final contra Colo Colo. Y bueno, vos viviste ese tiempo, entonces... Perdón, yo viví en ese tiempo y conviví con los del 90, que fueron fantásticos. Imagínate, jugando yo con Raúl Amarilla, Samaniego, Monzón, Gabriel González, Díaz Sanabria, Mario Ramírez, Rogelio Aguilar, no, Rogelio Aguilar es más grande, Silvio Suárez, Virginio Cáceres, pues estaba el otro zaguero de Chama, toda esa camada. Eran... Yo era... Nosotros... Había una... Llegó perfumo en eso y nosotros entrábamos. Nosotros éramos el recambio en ese momento. Imagínate, si uno no se exigía o no se ponía al tono de ellos, era para irte de vuelta. Pero ahí creces en una mentalidad grande. Totalmente, eso es lo que ellos nos transmitían, ese carácter, esa personalidad, esas ganas de ganar. Salir a ganar. Eso es fundamental. El jugador de equipo grande no tiene que... No debe de perder eso, no debe de no tener el carácter, la personalidad de jugar al fútbol, el miedo a todo, el no tener miedo. Eso es fundamental para un jugador de equipo grande y eso es lo que nos transmitían esa gente. Es fantástico. Aparte, teníamos un presidente que, ¿sabes qué? Era un tibre, como se dice, que te transmitía la mística para enfrentar todo desafío que teníamos que enfrentar. ¿Él le ponía la espalda para... Así mismo, así mismo. Para enfrentar todo. Totalmente. ¿Después pasó el tiempo, profe? ¿Debutaste en primera, en el 92? Pasó el tiempo, debuté en primera. ¿Campeón? Me acuerdo que en la Copa República, debuté con un gol mío justamente contra 12 de octubre, creo, de Piríguez. No sé si... Y ganamos 1 a 0. Ese fue mi... Carlito Guislández, Bordeaux, tiró un centro, boom, gol de Maurito. Fantástico. ¿Pone el pie derecho? Cabeza. No tenía... No, empecé con el pie derecho. Empecé con el pie derecho, pero... Empecé con el pie derecho, pero... Empecé con el pie derecho de cabeza. Era una cosa increíble. Y bueno, de ahí empecé a... A remar, como se dice, de un tipo que viene de la chacra, como se dice, de empezar a que se le cambio totalmente el panorama. Bueno, ahí teníamos los compañeros que jamás, muchas veces a los que estábamos, nos permitían desviarnos de nuestro objetivo. O sea, que siempre cuando queríamos hacer esto, nos volvían. Pero nosotros también hacíamos caso. Independientemente a las... A los tiempos ahora, que es totalmente diferente, que darle una orientación a los chicos, a los jóvenes ahora es... Es una locura. A veces... Yo me acuerdo una... Una vivencia también. Estábamos en una concentración. Ya después de haber jugado cinco o seis años en primera, viene uno, lo más chico. No voy a dar nombres por respeto. Claro. Virginio Cáceres le dice al compañero, ¿sabe qué? Me acuerdo que Osvaldo Domínguez le dio una buena plata y estaba con el monederito ahí, con el lleno de dólares. Agarra a Virginio y le dice, ¿sabe qué? Cuida tu plata, invertí en esto, compra terreno, cuida tu familia, comparte una casita. Al compañero. Al compañero. Sale, era nuestro compañero de la habitación, sale y le dice, ¿sabe qué? Vos ya sos un viejo. Vos ya no... Yo soy el que voy a ganar la plata ahora, ¿sí? ¿Para qué te metes en mi vida? Agarra las cosas... Agarra las cosas de Virginio, su bolsón y sale que ¡boom! Esparcido por todo el pasillo de la villa. Le saca de la habitación. No hablemos del final ahora, ¿cómo estamos? Sí, no, seguramente. ¿Entiendes? Para darte nomás un ejemplo de cómo eran esa gente los del 90. Claro. Y estaban los que le hacíamos caso a ellos y los que no. Claro. Y así. Y esto se fue... Me imagino que en el gol. Hay punto suspensivo, como se dice. Sí, sí, exactamente. Y bueno, profe, te fuiste madurando a base de torneos, goles, afianzándote muchísimo. Y bien... En lo que hoy en día falta en el fútbol paraguayo particularmente, profe. Ese goleador de raza, ese referente ahí en el área, porque actualmente Olimpia está padeciendo de esa potencia. Imagínate la envergadura física que tengo, ¿verdad? Uno decir, la pucha es un tipo de 1'74", ¿cómo es? No, lo que pasa es que la grandeza que tenía es esto, el convencimiento y las ganas de superación. Eso muchas veces supera todas las otras deficiencias que uno pueda tener. En este caso, lo físico. Y después la mentalidad que teníamos nosotros era firme, fuerte. Se trabajaba mucho en la mentalidad. Sí, señor. Sí, señor. En la actitud, la mentalidad. Así mismo y otras cosas, la gente te exigía, la gente, la gente, ¿sabes qué? Si vos no ganabas uno o dos partidos, se te venía encima. Entonces tu obligación es, tu obligación es, ¿sabes? Reponer. Retribuirle a esa gente que van, que te miran y que pasan su entrada, que vos se sientan orgullosos por uno. Y por su camiseta, que muchas veces se perdió actualmente. Claro. Con mucho respeto lo digo, pero actualmente los tiempos son diferentes, distintos. Pero muchas veces las comparaciones son odiosas también. Y comparada entre lo que fuimos nosotros y lo de ahora es... Muchas veces es muy injusto y la gente dice, los de antes sí metían. Y a lo mejor sí, a lo mejor sí. Y ahora es totalmente más... Jugaban más con el... Así mismo. No teníamos el pelo rayado, el pelo pintado, los tatuajes, los piercings, por todos lados. Era esto, papá. Corazón, era sentimiento, era camiseta. Eso éramos nosotros. Eso éramos. Amor propio. Amor propio. Y yo creo que se perdió algunas de esas cosas actualmente. Claro. Estoy hablando de mi equipo, que es el Olympia. Estoy hablando de mi equipo y estoy hablando como hincha también. Porque muchas veces nos duele un poquito ver cómo muchas veces dices... Le falta motivación a mis jugadores. Vámona, por Dios. Estás en Olympia, papá. Estás en Olympia. El hecho de estar en Olympia tiene que ser una motivación, pero de la... No voy a decir la palabra, ¿verdad? Y tampoco nos falta eso, papá. Papá, nos falta porque un mes y después ya se va, antes demandan. Y nosotros en nuestra época... Yo la vez pasada leí y escuché un reportaje del fenómeno de este Rafa Golo. Un capo, un jugador de la Gran Siete. Decían que nos debían siete, ocho meses. Y es cierto. Es cierto. Pero jugábamos por esto. Por la camiseta. Y ahora es totalmente al revés. Muchas veces se preocupa por otras cosas que... Que la gente que van, que le alientan. Pero es fantástico la gente. Fantástico. Y muchas veces cuando se le grita, se le... Se le silba, se abuchean ya. Muchas veces se esconden. Bueno, vámona. Lanzan comunicados. Comunicados, ¿no? Y eso nosotros era todos los días. Sí. Todos los días. ¿Por qué? Y porque es tu obligación. Es tu obligación. Por respeto a la camiseta y a la gente. Saliendo un poquito de lo que... Sí, de la... O sea, sentía vergüenza. No. Yo también me siento muchas veces... No, cuando vos salías con una derrota, salías con esa vergüenza por el público. Te escondía, no salía. No salía, te escondía. No levantaba los vidrios del vehículo. No bajabas por vergüenza. Ahora no, olvídate. Olvídate. Así es. Es sacarme un poquito el sentimiento de frustración que tengo también de verle a mi equipo en esa situación. Claro, en ese altibajo. Haciendo un poquito de... Te levanta, después de vuelta te... Es así mismo. Te vuelve a echar y es como que ahora estás en un... En una situación, no... En un desencuentro. Así mismo. Planté el mismo público, dirigencia. Hay una división tremenda ahora en el club. Pero, cuando es a nivel internacional... Es otra cosa. La camiseta se agiganta, papá. Esa es la diferencia. Eso es. Esa es la esperanza que tenemos y los que conocemos desde adentro. Eso fue lo que le ayudó al último tema, ¿verdad? Así mismo. Lo que sabemos la interna o muchas veces los que estuvimos ahí, eso es fantástico. O sea que esa es la luz de esperanza. La luz de esperanza que tenemos. Así mismo. Profesor, hablando de esa luz de esperanza, ¿comenzaron bien ustedes el grupo 8? De aquel 2002. Sí, sí. En Manizales. Con el gol... Con el gol mío. Con el gol tuyo comenzó en aquel de la eliminatoria. Así mismo. ¿Eso fue en... Manizales. ¿En el octavo fue o no? No, no. Fue en fase de grupo. Fase de grupo. Sí, primera fecha de fase de grupo ya... Sí. Se ganó 1 a 0. Así mismo. Con gol de Mauro Caballero. Así comenzaron en aquel torneo. Y después se fueron sucediendo las cosas. Olimpia terminó primero con 11 puntos en el grupo. Después le tocó Cobresal. Cobresal. En Cobresal ya saben como que es lo que sucedió en ese momento. Que un incidente del público con... Creo que fue con el línea o con el árbitro principal. De un lateral que le tiraron una piedra al árbitro y se suspendió el partido. ¿Verdad? Dale. La revancha fue acá que se ganó... Allá se ganó 2 a 0 y acá de vuelta... No, allá creo que fue 1 a 1. No, no. Pero por el incidente... Ah, por el incidente, sí. Terminó 2 a 0 a favor de Olimpia. Así mismo. Después acá se jugó la revancha y fue victoria nuevamente de Olimpia. En ese momento... Te iba a parar ahí. Me acuerdo que con ese gol, el gol de Cobresal era nuestra salida y agarra a Julio Cáceres. Julio Cáceres y agarra, boom, tira el pase hacia atrás. Una anécdota te iba a contar. Boom, tira el pase hacia atrás. Agarra el tipo, boom, gol de Cobresal. Después empatamos, sucedió lo que sucedió. En el micro nos subimos y el tipo estaba hecho pelota, Julio. Ahora le digo, papá, Julio, Julio. La próxima, el pase da para tu compañero, para adelante, Julio. Ahí, ahí se lo bloqueó de vuelta y empezamos a reír. Pero son cosas que, anécdotas de grupo que empezamos a levantar de vuelta al compañero. Así éramos. Aparte de ser buenos compañeros, éramos amigos, éramos gente ya que sabía lo que quería. Claro. Así mismo. Y después, profe, ¿cómo fue? ¿Se fueron soñando? ¿Dijeron acá se viene algo bueno? ¿Todo importante? Fue ese refrán que se dice pasito a pasito. Porque uno pues nunca sabe. Y en las copas, por ejemplo, no se gana cuando uno quiere. Claro. Se gana cuando se alinean las estrellas, como se dice. Uno va, bueno, enfrente tenés un rival que tenés que respetar y que también tiene su historia. Ahora la mayoría son campeones de América. Y ese fue el caso de después de Cobreloa viene Boca. Boca. Sí, Boca viene. Boca. No, Gremio no fue. No, Boca viene primero. Después Gremio fue en la semi. Ah, bueno. Viene Boca. Pero, tío, le eliminas a Cobre Sal y sabes bien que enfrente le tenés a Boca Juniors. Entonces, saben que es un rival que ya se venció. No. Vi campeón era Boca. Sí, era campeón. No, vi campeón. Eso, vi campeón. Vi campeón y venía con todas sus estrellas de la gran siete. Por eso te digo que la camiseta se respeta. Se respeta la camiseta de la Olimpia a nivel internacional. Y eso es un plus. Y el jugador siente y sabe. Sabe. El que entiende. Entonces, a ese plus se le pone un poquito más de esto. Y ahí se fueron dando las cosas. Allá creo que jugamos y empatamos uno a uno con gol de Orteman allá. Sí, Orteman. En la bombonera que era un hervillero ahí. La gente se movía. Ese estadio es fantástico. Sí. Es increíble. La presión. La presión. Y acá con gol de Izazi, ese tiro libre. Pero muchos se salvó Olimpia en ese partido. No, eso. O sea, que ni hablemos de esas cosas. Por eso te digo. La fortuna también juega muchísimo en el... Se van alineando las cosas. Se van alineando. Se van dando. Cuando vos pasás de una fase, ya. Después ves al rival. Y, bueno. Le ganaste o le empataste en el primer partido. Y vos sacaste un buen resultado. A la pucha. Se puede. Se puede. Vamos a un poquito más. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Claro. Y una vez se logra en la pucha. Y cada vez queda más cerca. Y entonces uno se ve a la pucha. Estamos cerca. Se agiganta. Claro. O sea, te agigantas. Y al eliminar la boca. Y al eliminar la boca la encontrás a... A boca. Vi campeones. Bueno, está. Mira. Faltaba dos pasitos. Sí. Que era el gremio. Que nos tocaba gremio. Y la final. Bueno, y ahí con gremio también acá que se hizo un buen partido. Un partido. Un partido. Un partido. Un partido ida y vuelta. Porque esos son rivales ya que donde realmente te medís. Realmente son un partido de copa y partido que de alto, de alto ritmo, de alto vuelo, como se dice. Y bueno, acá. Y lo importante también, profe, resaltar es que no solamente ahí los delanteros eran los más goleadores en ese 2002. Sí. Ustedes eran el nexo entre todo el conjunto. Así mismo. Para que cada partido sea diferente y el rival no tenga solamente esa vista en los delanteros. No éramos un equipo fantástico, como se dice. No. Pero éramos un equipo... Completo. De corazón. Bien, bien. De mucho carácter. De que todos teníamos la obligación de pelear por el compañero. Sí. Ahí fundamental fue el trabajo del profesor Carlos de León, el profesor Nery Pompío, que congenió todo ese carácter, diferente carácter que teníamos. Porque ese amigo era uno, era una cosa también, entre comillas, no. Claro. Por todas las tantas cosas que se decían del grupo, de los compañeros, Nery Pompío hizo congeniar eso. Entonces, conjuntó ese grupo. Claro. Y nos fuimos para adelante, nos hizo entender también. Un campeón del mundo era nuestro entrenador, papá. Nery Pompío es, es. Es campeón del mundo. Es campeón del mundo. Entonces, algo sabrá, ¿verdad? Claro. Entonces, eso nos contagió también y nos mostró el camino de cómo hay que lidiar en estas batallas. Claro. Y nosotros entendimos el mensaje. Y así fuimos partido tras partido, siendo más fuertes, siendo más fuertes. No importa en qué posición jugaba, no importa si jugaba 5 o 10 minutos. El que entraba era él, el mejor. El que entraba era él, tenía que poner lo mejor. Si no, nosotros mismos en el vestuario le agarrábamos al tipo, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenés? Acá, mirá que estamos ahí. Si vos no querés decir, dame un pasito al costado que nosotros estamos... Y tu capitán, profe. Y mi capitán, ahí. Afuera era simpático y adentro era una fiera, ¿eh? Así mismo. Contaba chistes afuera y adentro era... Así mismo, era... Éramos, así como se dice, grupo de tigre, de hambre de gloria, como se dice. Vos vas a escuchar siempre, hambre de gloria. Y eso es querer. Así éramos. No sé si me estoy exaltando un poquito por la situación, porque me emociono cada vez. Con el tiempo cuando uno ya es... Estamos en buen camino. Tiene la edad de lo que tenemos, ya... No, estamos en buen camino, porque estamos en gremio. Ahora estamos en el estadio de gremio. Mauro Cabello chuta al penal. Chuta al penal. Atajó Mono. Atajó. Atajó Mono primero. Atajó Mono. Después chuta a Mauro al penal. ¿Qué pasó? Atajó el mismo palo. Sí. No, nada, cosa de loco. ¿Y qué dijiste en ese momento? No, no. Cuando uno... Tienes que pasar para entender la situación. No, es fácil. A veces la gente dice, no, erró el penal, va a repetir, y el sentimiento y la presión que uno tiene en el momento, no tiene... Y encima se armó el berri. Se armó y vos tenés que esperar ese laxo de por lo menos 10, 15 minutos para que se vuelva a... No, 40 minutos tardó. A ver, por ahí... Vos realmente no dimensionaste en ese momento todo el tiempo porque vos se andes pensando, voy a soltar acá, voy a soltar allá, ¿qué hago? Y son, esas son las cosas que... Ese tiempo te ayudó a que vos... Me serenes un poquito más... O te pusiste más nervioso. No, pero también entra la duda. Entra la duda que si pateo en el mismo lugar o que si cambio o que si en el medio. ¿Entendemos? Todo eso es parte del juego también. Y que uno tiene que aprender a manejar, a manejar. Mucha adrenalina. No, impresionante, impresionante. Y me tocó del público, de esa gente y estar en situaciones así, a uno le hace más, más fuerte. Uno le hace más fuerte. Bueno, me tocó a mí. Claro. Me tocó a mí y se... Y le chutaste en el mismo palo. Es del mismo palo. Y ese tirado en el mismo palo. Es del mismo palo. Qué loco, yo después veía. Y después de mucho tiempo yo veía las imágenes del penal ese. Yo no veía, tampoco le daba tanta importancia. Y uno con el tiempo recién va y... Dimensiona. Dimensiona, viejo. ¿En qué uno piensa, profe, en ese momento tan especial tener la pelota, tener el arquero, tener 50.000 personas alrededor? ¿En qué uno piensa? Y no hay, no hay, no hay descripción. Y después vos ves la repetida. La pucha. ¿Quién mal le pegué, viejo? ¿Quién mal lo? Dios mío, no puede ser, viejo. Y uno ve y dice... Y ronda un poquito también la irresponsabilidad. ¿Cómo yo voy a pegarle una semifinal así? ¿Dónde va uno ya sacándose toda la...? Miraba del otro lado, era un golazo. Y bueno... Eso es lo que pasa. La tanta, muchas veces, esa confianza que tenía en mí me hizo pegar de esa manera. Claro. Bueno, ¿me equivoqué? Sí, a lo mejor me equivoqué. Bueno, quiero... Se adelantó. Sí, no, bueno, ya es otra. Pero después, gracias a Dios, se resolvió de buena manera para nosotros. Y después entra Choco. Choco con la serenidad que le caracteriza, que no le importaba un pepino a Choco. Surdo. La metió en el ángulo, viejo. Sí, en el ángulo. No cruzó, luego abierto al ángulo. Al ángulo, era una cosa de loco, viejo. Y ahí se armó la fiesta. Fantástico fue. O sea, vivieron ese momento, ya pensaban en el próximo rival. En el próximo rival. O yo en el momento ahí. No, no, no. Siempre estuvimos los pies sobre la tierra. Vivimos el momento ahí. Y después, sabiendo de que faltaba un pasito más. Ese pasito había que dar. Ese pasito. Y después tenía al otro rival. Fuera del colón. Fuera del colón. Y sin mucha historia en el fútbol. Sin público. Y entonces. Sin trayectoria. Como que. Qué suerte. ¿Entendés? Y uno y nos dieron el cachetazo acá, viejo. En el cumpleaños. Hoy, hace 21 años, dieron ese cachetazo. Sí. Uno a cero. Uno a cero. Uno a cero. No dieron ese cachetazo. Todos nosotros estábamos. La fiesta se preparó bien para uno, güey. Ahí se preparó la fiesta. La gente estaba esperando. Terminó el partido. Igual se fue a una festejar. Pero ya. Después que. Después con el. Se calmó todo. Otra vez. Se enojó el presidente. Sí. Ahí empezó la orquesta ahí. Se enojó el tigre. Se enojó. Se enojó. Y nos peleamos ahí. Con el presidente. Ahí. Y ahí. Eso. Vos sabés que eso fue. Eso fue. No en el vestuario, no. Pero el presidente después con algunos compañeros. Que hubo esos impases ahí. Y nosotros como grupo salimos, lógicamente, a respaldarle a los compañeros. Hubo un desacute ahí con el presidente. Un choque ahí. Porque la mayoría teníamos lo que. Un buen puesto en lo que teníamos. Con mucho carácter. O sea, todos los pasos que estaban dando. De repente para en el último. En el último. Pifiar era una cosa de loco también. En la orilla. Después de nada tanto. Y así fue. Eso sucedió así. Y en la semana fue. Fue tenso. Tenso. Fue muy tenso. Los entrenamientos. Todo no era. Boquita abierta. No se mostraban los dientes. Pero sí. Creíamos y confiábamos de que se podía. Claro. Se podía. Se podía. Entonces se entrenó de esa manera. Así con los dientes apretados. Se habló en el grupo sobre la situación. Sobre el tema. Y bueno. Y nos comprometimos viejo. A dar el último paso que nos faltaba. El último paso. O sea. Era casi medio paso lo que nos faltaba. El más difícil. Y. Así nos fuimos. Me acuerdo. Nos fuimos. No se fue el presidente. No se fue. Y muchas veces nos fuimos. Y la gente también. No es que creía mucho. Entre comillas. Por todo eso. Lo que venía sucediendo. Claro. Fuimos también. Hostigados por algunos. Por algunos sectores. Pero no fuimos viejo. No fuimos. Siempre con la ilusión. Puesta. Y ahí se fue el presidente. En el vestuario. Nada. ¿Sabes qué? No le perdonan la palabra. Nos carajeamos entre todos ahí. Y ahí. Nos levantamos viejo. Ahí nos levantamos. Ese fue el. La inyección anímica. Que necesitábamos. De parte de todo. Eso nos levantó. Eso ya. Eso fue ya en el. No. Eso fue en el hotel. A pocas horas de salir. En el estadio. A pocas horas de salir. En el estadio. Puedo decir. Pero fue que. Mauro. Disculpa. Puedo decir que. A consecuencia. De toda esa tensión. De todo ese nerviosismo. Por más que Olimpia sea grande. Que sea un. Un equipo con jerarquía. Volvió. Se va a caer. En ese primer tiempo. Sí. ¿Verdad? Sí. Era producto todavía. No. Yo creo que no. Yo creo que. Hay que darle mérito. También a esa gente. Que jugaron muy bien. Jugaron muy bien. Hicieron un primer tiempo. Fantástico. De hecho. Nos volvieron a hacer un gol. Por eso. Imagínate. Eran dos a cero. Y faltaba. Dos a cero. Faltaba. ¿Sabes qué? Cuarenta y cinco minutos. Para nada. O para la gloria. Cuarenta y cinco minutos. Y entramos al vestuario. Y ahí. Se invitaron. Entramos al vestuario. Y ahí. Amigo. Hermano. Cuarenta y cinco minutos. Para esto. Cuarenta y cinco minutos. Vamos a dejar todo lo que tenemos que dejar. ¿Sabes qué? Metámosle. Metámosle. Jugémonos. 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 Todo. Todo lo que tengamos. Y así fue. Viste que éramos ya gente grande ya. Con la mayoría. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Richard. Y todos éramos ya bien. Bien. Bien centrado en eso. Y así fue. Así fue que se entró en el segundo tiempo. Y se le llevó por delante todo lo que se podía. Esa se llama el día en el fútbol. Por las bandas. Sí. Empezaron a ensanchar la cancha. Encontramos los goles. Encontramos los goles. Con Córdoba. Sí. Con Córdoba. Con Richard. Que es fantástico el testazo. Ese es el segundo palo. Es una cosa de loco. De crack. Solamente de crack. Goles de crack. Y así fue. Y así fue que llegamos a los penales. Y ahí, ¿sabes qué? Uno ya sentía vibraba. Claro. Ahí se nota la historia de uno u otro equipo. El carácter, la historia de la camiseta. Y con un equipo que es nuevo. Que todavía no tiene la experiencia. El rodaje. En ese torneo. Y ahí fue. Nos tocó súper bien. Y así fuimos. Y los penales. Y ahí vamos, vamos. Ahí los penales, de vuelta, donde se hizo figura Tabarelli. Sí, sí. Y después te tocó a vos. Me tocó el, yo pateabalo, el cuarto penal de la serie. Que ya era el definitorio. El definitorio. Y ahí sí era una, imagínate, caminar los metros que uno tiene que hacer para llegar al punto penal. Con la gente ahí, se caía todo ese estadio con la presión. Sí. Uno veía a la gente hacia un lado del sector donde la confianza también de mucha gente que fueron tras nuestro. Sí. Y llenaba el sector ese. Era una cosa ahí. Era una cosa fantástica. Una cosa fantástica. La presión de los que quedaban acá. Todo eso se le viene a uno en la mente. Entonces, no es un penal cualquiera. No es un penal de barrio. No es un penal de liga. Es un penal. De título. De una Copa Libertadores, papá. Un penal de una Copa Libertadores. Un penal de título. Me tocó a mí, por eso digo, soy un bendecido y un agradecido. Me tocó estar en el momento cumbre de una consagración histórica para el club. Para los compañeros, para la gente y para la historia del fútbol paraguayo. Porque eso es histórico, papá. Claro. Eso no, no. Hay tres estrellas en la camiseta del club. ¿Entendés? O sea, sí, no se puede. No se puede borrar. Y en una de esas estrellitas estuvimos presentes. Podemos decir con mucho orgullo y con mucha satisfacción y con mucha humildad que fuimos partícipes de esa historia. Que no se puede borrar y que eso va a quedar para siempre. Para vos y para tu familia, cada día que pasa es algo que más te impresiona sobre el club. Me impresiona. Por eso te digo, con el tiempo, cuando uno es suma de edades. Sí, es donde uno se da cuenta de la historia, del legado que dejó para el club. Imagínate, yo con mis cincuenta y tantos años, la gente del 79, del 90, ¿cómo estarán? Yo me imagino y me pongo en el lugar de ellos. Y el valor que le están dando actualmente a todas esas, porque ellos fueron los primeros. Los primeros, el del 79 fueron los primeros. Eso es una cosa de loco. Y el segundo, los del 90. Y a nosotros los que nos tocó también. Entonces, en el fútbol paraguayo, ¿cuántos campeones de América hay? Uno solo. No, un solo equipo. Un solo equipo. Un solo equipo. De los cuales voy a dividir las tres generaciones a 25 por lista. Son 25, 50, 75. Algunos repitieron. ¿Hubo? Hubo alguno que otro, para no nombrar, repitieron. Entonces, habrá 70 campeones de América en Paraguay. Sí. Entonces... ¿22 son? ¿Lista de 22? 22, sí. Por darte un ejemplo nada más. 66 campeones. Apucha, ¿cómo uno se sentirá? ¿Cómo yo me siento con una satisfacción y un orgullo fantástico? Yo no, no se puede describir eso. No se puede describir. Y tampoco se va a desteñir el amor del público también contigo. Es así mismo. Eso siempre sentí. Esa generación de... Imagínate, yo tengo un hijo que nació ese año. 2002. Maurito. Marco Antonio. Que no me vio, no me vio jugar, no me vio jugar. Y suponete que a los 10 años uno ya entiende más o menos, ya toma dimensión de lo que vio. Pero entonces, a partir de los 30, los 30, los 40, muchas veces nos reconoce y nos agradece todavía ese logro. Y eso es para nosotros un orgullo. El reconocimiento de la gente no tiene precio. No tiene precio. Las nuevas generaciones a lo mejor no vieron todavía y están esperando. Por eso hay muchas veces esa tensión y esa presión. O sea, es que queremos salir la cuarta. Dicen, vamos, no sé cuándo querés. Si es por plata, muchos equipos acá ya saldrían, ¿eh? Pero tres, cuatro veces ya. Pero no, es tampoco eso. Le falta... A veces, muchas cosas se dan. Se tienen que dar por el camino. Es lo que yo te puedo contar a través de mis experiencias y vivencias que uno pasó en eso. Así es, profe. Así es. ¿Cómo se vivió ese momento? Pues esa reconciliación con el presidente. Y es... Esa reconciliación con todo el plantel. No, 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 no. Vos sabés que en los momentos felices todo se olvida de esa situación. Y era... Estábamos inmersos en el festejo, en la alegría, en todo lo que uno se le venía en la mente. No había forma de describir. Yo me acuerdo que veníamos en el avión y... ¿Seguías todavía imaginando? No, no, una locura. Venimos en el estadio, no podíamos... Digo, en el aeropuerto no podíamos llegar a la villa. De la villa no podía uno salir a la casa. O sea, la gente era una cosa de locos, una cosa de locos. Y a los dos, tres días teníamos que jugar un clásico. Teníamos que jugar contra cerro, me acuerdo. Jugábamos contra cerro. Y nosotros con el festejo a... Se llevó la copa en la casa. Nos fuimos, nos fuimos e hicimos la vuelta ahí. Fiesta también. Mucha gente se dieron vuelta, nos miraron la copa. Y tuvimos la suerte de ganar de vuelta ese partido. Estábamos en... En racha. En una racha que... Contagiaba. Al segundo partido creo que... Volvimos a ganar. La gente eufórica. Al tercer partido creo que nos fuimos a 12 de octubre. Estábamos muy imprecisos, no salía. No salía y la gente empezaron a putearnos, a buchearnos. Agarra enciso una pelota. ¡Fum! Le patea la gradería al público. Hace tres partidos que éramos campeones de América y la gente no puteaba de vuelta. Mira, ¿entendés? O sea que... Y entonces... O sea que el hincha no quiere... El hincha, pues, el hincha de Olimpia es especial. No quiere... Es fantástico. Así está, vive, se siente. Y eso, pues, son las cosas que los jugadores tienen que entender. Que no hay relajo. Que no puede... No haber motivación para vestir la camiseta. Esas son las cosas que los futbolistas ahora tienen que saber, tienen que aprender. Y eso también tiene que transmitir abajo. La formativa. Vamos, tiene que mostrarle qué es. Cómo es. Mostrarle, darle las herramientas de cómo hay que hacer esas cosas. Yo creo que muchas veces... ¿Lo que te sucedió a vos? Lo que me sucedió a mí. En papá. Que éramos el recambio de una generación detrás nuestro... Bueno, el Olimpia también sufrió muchos vaivenes en ese momento. Después de nosotros ya tampoco hubo ese recambio. Una sequía hubo. Y bueno, y... Así estamos actualmente, ¿verdad? Y bueno, augurando siempre que esto se pueda mejorar, ¿verdad? ¿Qué le decía a este plantel de Olimpia de hoy, profe? Que tiene enfrente justamente un desafío más que importante a nivel internacional. ¿Verdad? Por más que este tropiezo, así como dijiste hace rato, sea un tropiezo significativo, pero tiene el otro camino allanado, donde tuvo una fase de grupos impecables. Sí. Donde sumó muy buena cantidad para las arcas del club. Y tiene otro semblante en este lado. En este lado tiene un semblante negativo, triste. Mira que el rival es el actual campeón de América. Por eso. El actual campeón de América. Va a una coincidencia ella con la... Va a una coincidencia. Por eso. Yo creo en este grupo de jugadores. Yo creo, yo tengo fe. Yo tengo... Por eso te dije que a nivel internacional esa camiseta es demasiado pesado y demasiado grande. Yo sé que muchos de los que están, los referentes, tienen que transmitir eso. Algunos jugaron finales de Libertadores, ahí, dentro del plantel. ¿Saben lo que es? Eso tienen que transmitirle a los más jóvenes. Y realmente, ¿eh? No jueguen por nadie. Jueguen por ellos mismos. Por ellos mismos tienen que hacer ese esfuerzo. Y mostrar, mostrarse ellos mismos de que se puede. Nada es imposible. Es fútbol. Es fútbol. Sí, el otro tiene. El presupuesto es abismal. La calidad de jugadores es fantástica. Es fantástica. Pero, papá, a veces el amor propio, el carácter, el convencimiento también juega un papel preponderante en estas situaciones. Al paraguayito muchas veces no le subestimemos. Al paraguayito muchas veces en las difíciles. O sea, generalmente, sale a flote. Y eso es lo que hay que sacar. Hay que sacar. Yo tengo confianza. Yo soy uno de los, seguramente, pocos que creen en ello. Pero, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Si yo sé cómo es. Entonces, eso esperamos de ellos. Que congenien, que realmente se comprometan con la camiseta, con la camiseta, con la historia, la historia del club. Con la historia, y que ellos también en algún momento puedan quedarse en ese sitial de privilegio que puedan tener. Ojalá, Dios quiera que le puedan tocar a ellos o también a las otras generaciones. Y no estemos así hablando siempre de los mismos. Ya que hablen la otra gente, que eso sería fantástico. Eso sería bueno que hay otro que se fue ocupando el lugar que tuviste vos. Así mismo. O sea, mantener esa mística y ese amor y jugar para la hinchada y por la camiseta. Por la camiseta, totalmente. Y dejar todo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Olvidemos las otras cosas. Dejémosle de lado las otras cosas momentáneas. Ahora es otra de nuestras prioridades. Ahora es otras cosas. Otras cosas hay que exponer ahora. Tampoco es... Bueno, el entrenador sabe más que nadie y sabe que es salir campeón. Y es un campeón el que está enfrente. Tiene que darle rumbo al barco que tiene. Y yo sé que va... ¿Sí que ahora se puede manejar? Yo tengo fe de que... ¿Sí que ahora se puede manejar este barco? Sí, totalmente, totalmente. Es un acto para poder llevar adelante. Está súper preparado y capacitado el profesor Arce para conseguir. Claro que la responsabilidad no va a ser. Claro. Porque los jugadores son los que van a entrar a poner la cara en esto. Hasta cierto punto el entrenador... Hasta cierto punto el dirigente tiene facultades para... Para sumar. Pero son los jugadores. Al fin y al cabo son todos los jugadores los que te va... ¿Cumpido lo transmitía eso, por favor? ¿Cumpido lo transmitía eso? ¿Cumpido? ¿Y después sabe qué? Ustedes son ustedes. No soy yo, son ustedes. Ustedes son. Entonces, amigo, eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale. Entonces, a uno le da esa confianza para enfrentar y encarar esas situaciones. Ah, sí. Ahí está. Muchísimas gracias, profe. Al contrario, yo soy el... Por tu... El agradecido. Gracias por acordarte de nosotros. De mí, en especial, en este caso. Estoy haciendo lo que más me gusta. Que es transmitir un poco lo que muchos entrenadores fantásticos me han brindado. Estoy con mis chicos, con la academia acá, mostrando, transmitiendo, enseñando. Enseñando que muchas veces es lo que nos falta. O sea, es tu herencia. Así mismo. El día de mañana nos iremos, pero ojalá dejemos cosas buenas, cosas positivas. No solo para el fútbol, sino a la sociedad. A la sociedad. Claro. Dejar buenas personas, por sobre todas las cosas, apartado del vicio. Apartado del vicio, que sean responsables, educados, disciplinados. Y el fútbol seguramente va a ser consecuencia de las condiciones y del buen trabajo que se le brinda en el lugar. Pero habremos cumplido nuestro rol en la sociedad. Que eso es fundamental y fantástico. Yo, ese es mi pensamiento, mi filosofía y ojalá Dios quiera que me dé salud para seguir brindando, ayudando, transmitiendo por sobre todas las cosas. Yo te agradezco por tu y a tus compañeros por este tiempo. Es fantástico. Me hiciste recordar cosas que ya se me, ¿cómo se dice? Estaba ahí con el, ¿cómo se dice? Todo en polvo. Me hiciste volver a vivir un poco ese. Y eso no tiene precio. Te agradezco de corazón. De un humilde servidor. Muchísimas gracias. Nosotros también te agradecemos porque podemos contar tu historia. Hay mucha gente que quiere saber más de Mauro. Le conoce a Mauro, pero quiere saber un poquito más de sus sentimientos, de su carisma, ¿verdad? Porque lo que, así como dijiste, lo que vos hiciste, se quedó ya y va a quedar de por vida para el lince de Olimpia. Y es algo, un recuerdo inmemorable y es algo que no se puede ver. Al comienzo dijiste una cosa que se me creó. Goleador histórico. Ídolo. De la Olimpia, goleador histórico de la Olimpia de los 121 años. Sí. Yo nunca tuve la calidad de un Raúl Vicente Amarilla, que fue un jugador de la puta madre, como se dice. Un Gabriel González, un Adriano Zamanío, que fueron goleadores, pero yo no tengo el carisma de Roque Santacruz. Roque, Roque Vicente. Ni mucho menos la billetera, viejo. No, claro que sí. Pero este cuerpito estuvo ahí y dejó todo. Hernán Rodríguez López. Hernán López, todo. Dejó todo por el club. Y eso no tiene precio. Para mí, el reconocimiento de la gente, lo que me brindó el Olimpia es fantástico. Me hizo crecer como futbolista, como persona. Y gracias a eso, me formé. Entonces, el agradecimiento es total para el club, para los directivos en ese momento, para todo. Para la gente. Que gracias a las puteadas que yo ligaba, que yo ligaba, eso me hizo fortalecer. Me hizo tener este carácter muchas veces de perro, como se dice. Porque para jugar en Olimpia, tienes que tener bien puesto, papá. Porque esa gente también me ayudó en eso. Por eso les agradezco de corazón a toda esa gente que fueron partícipes de mi vida, de mi vivencia en el fútbol. Y ahora estamos hablando de una cosa fantástica que se consiguió. Y también dejaste con altura a tu ciudad, más alto. Así mismo. Así mismo. Tener a un goleador histórico de la Olimpia. A una persona que capaz que en muchos años no van a poder alcanzar ese privilegio. De haber gritado tantas veces gol. Y de sentir el bullicio ahí del público cuando, con cada emoción que uno tiene. Tienes que hacer más de 100 goles en un club. En tu club. Sí. Tienes que hacer. Así es. Así es.